La Vida de Vida 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 Pero la Vida de Vida No sé con lo he visto Ellos saben que yo soy el seri, el seri Por eso he ido pasando del peli, del peli Siempre estoy sonando como si fuese Tinelli Por eso lo meto con cuatro cuando estoy en Kelly, Kelly Sabes que las rimas las libero y no las peli Yo la lio en la Kelly del hotel al estilo del nivel como si fuese Balotelli Todos los demás están histéricos, después de este Metricon Ya porque sueno épico, son los miras de mi glove Salen 13.000 disparos de mi glove, no lo ato, la situación se picó ¿Cómo te lo quieres meter? Se picó, ninguno se va a comprometer Le explico, de coño va el ATC, se picó, como cuatro más y los rolés Estoy tranquilo con la roleta, en un free tranquilo soltrando la metralleta Tengo mucho estilo, en el vinilo tengo letras, todos son mis pupilos y su sonrisa completa Cada vez que llega el all-star, tu zona yo voy a desforestar Mejor no me nombre más, pase lo que pase, soy enorme Estoy arriba, la adrenalina, quiero toda la gente de Sebastián pa' arriba Y es porque tenemos adrenalina y serotonina, esto es sustancia adictiva, llámalo toselina Siempre estamos para para arriba, tenemos la lírica masiva y homicida Son 90 segundos y hago que tiembre el mundo con sentimiento profundo de mi vida ¿Quién lo tira? Si quiere de nuevo, empieza y rebobina Y la rima se coordina, se combina, porque tengo una armadura dura que nunca termina Y se los damos en 3, 2, 1, tiempo Entrando, reventando la base y hacen, jara todo el mundo y hacen, que hacen las frases Esperando a ver la pose o esos dioses que me alabasen Y hace todo que decirte, aunque quede firme, aunque el contrato nunca se firme Que afirme que este nivel ya no es simple, haciendo barras que te agarran Y que tú nunca entendiste, viste el rap, no la vistera Tengo mucho que decir, mucho que liberar, pues el track Queda todo enigrado, todo destilado y esnifado como el crack Ey, man, yo soy ese crack El que se pierde en la búsqueda El rap siempre le suple a aquel que lo intenta superar Hoy la luz del túnel pasa a ser un funeral Ey, man, esto es rap, esto es rap de rapa ¿En la curva quién derrapa? Entrando, dando las hostias Hostia, entrao, dosca, mejor escapa Yo no soy el que escapaba La capa caída y yo la levantaba ¿Y qué esperaba? Dime qué esperaba El coche metiéndose está a 130 en ese radar Ya no estoy ni en el radar No soy lo que festejabas Generaba dudas con lo de que ellos ganaban Disparo estructuras y no fallo ni una bala ¡Última! En la última Yo soy la mente inerte, lúcida La que busca la suerte en su música Hiriente y sirviente, música ¡Tiempo arriba! ¡Viva la gente para arriba! Esto va a ser una fucking fiesta Yo soy el homicida de todos los raperos Soy el que siempre se esmerciba Yo tengo base buena y esta es la consecutiva Vamos a meterle duro Vamos a hacerlo más crudo Donde los fucking raperos del panorama me dicen seguro Ok, hermano, yo soy el al final Porque se merece a lo aquí con el dosca Junta de jefes, pero Ellos nunca lo entienden, ponen el flow Que ahora mismo dominos y todos los putos raperos de mierda Me están diciendo, oye, como todos los tilos Yo, se me va y aún así la tiro Se piensan que no tengo lasquillo Y aún así lo asimilo Y así sí mismo te tiro Y así mismo te doblego Porque entrando en el tablero Soy el que más siempre muevo Así que estoy tirando el dado Nunca acabo, estás girando sobre esa punta Y aún así me la clavo ¡Wow! Dámelo tú, dámelo yo Tengo la base buena, pero bro Estoy partiendo cada fucking ritmo Por eso está claro que yo hago mejor Todos me dicen, todos me dicen Se me va la base, no entiendo qué pasa Lo siento si todos los fucking raperos Se piensan que ahora soy del Barça Bro, no, no meto yo No, le meto mucho más despacio Bro, lo slow Así que ninguno entiende Cómo lo hago más hardcore Yo tengo la rima arriba Y aún así me levanto Bro, lo siento por la gente Que me está diciendo que tire Que ahora mismo estoy como algo relajado No entiendo qué le pasa al púlbismo Yo le estoy metiendo mucho más duro Por eso esto no se desinhibe Me pone la última No es la última La última va a ser la que tire en el fin de En el fin de Yo te pico todo con el grinde Tú no entiendes nada Por eso está claro que ahora mismo En la rima dirige ¡Tiempo ruido! Y el ganador De las arcobates De Mira de Buenra Se lo damos en 5 4 3 2 1 ¡Tosca! 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 Ya casi no importa si es ayer o mañana C-c-c-cómo conocernos Solo siendo un porqué Que-que con la cuerda floja Flojeando en ayunas Si-si-si Sin pedir ayuda Por el miedo a caer Eh-eh ¡Tosca! No estamos en la rueda